Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlobteca. Hoy os traigo la que para muchos es el mejor mazo del formato porque se está barajando incluso, se está pidiendo incluso la prohibición de su carta estrella que es donde está, aquí abajo del todo, el Cañón de los Muertos, ¿vale? Cañón de los Muertos se está hablando incluso de que hace falta prohibirlo porque dicen que es demasiado dominante y que no hay demasiadas respuestas a él en el formato, ¿no? Así que por eso, no sé si lo sabéis, la semana pasada hubo anuncio de prohibidas y dijeron no prohibimos nada y el siguiente anuncio era ya para noviembre, finales de noviembre y ya hace unos poquitos días dijeron, bueno, hemos cambiado de idea, vamos a hacer otro anuncio de prohibidas el 21 de octubre. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero huele a que van a prohibir el Cañón de los Muertos en estándar. No sé si estamos en lo cierto, pero bueno. Como siempre, vamos a hacer un pequeño detect de este mazo, vamos a comentar un poco las cartas que lleva y como siempre, en la descripción del vídeo, justo debajo, encontraréis el listado del mazo. Además, os recomiendo que echéis un vistazo a la descripción porque hay un montón de cosas que os pueden resultar interesantes. Leedlo bien todo, hay un montón de cositas. Y bueno, pues como siempre, comentamos un poquito la baraja y luego nos echamos unas partidas con ella a ver qué tal funciona, ¿no? Este mazo, a ver, hay varias versiones de golos. Hay versión como esta, que lleva los cuatro gigantes tallo de bichuelas para buscarte más tierras y hay versiones que llevan cuatro de estos, cuatro herbívoros arbóreos. Esta en particular que jugamos lleva únicamente una copia random de esto, ¿vale? O sea que podríamos no llevar ninguna perfectamente, sería una versión sin herbívoro arbóreo. Y hay otras que se lo llevan. Hay otras versiones que llevan cuatro gigantes ataviados de reino, que por cierto, no matan al gigante tallo de habichuelas porque es gigante. Así que aquí tienes un pequeño combete con estas dos. Y hay otras versiones que lo llevan a gente de la traición. Llevan cero a gente de la traición. Y otras versiones que llevan cuatro crisis. O sea, como podéis ver, es un mazo que es un poco variado, ¿no? Un poco versátil en ese sentido. De hecho, hay una carta, que no me acuerdo cómo se llama exactamente, así que la voy a buscar, que no tardo en nada, que es blanca. Y cuesta cinco y es mítica. Este señor de aquí, Kenrith, el rey regresado. Hay algunas versiones que llevan una copia o dos incluso de Kenrith, el rey regresado. Y hay otras que llevan también el hada del trono del Drain. Que no me ha salido. Rara del trono del Drain, no me digas que es mítica. No es mítica, ¿no? Es rara, es rara normal. ¿Por qué no sale? Bueno, es el caso. El hada que permite buscar hechizos que tengas fuera del juego. No sé por qué no consigo que me salga. La tengo obtenida, es del trono del Drain. Es rara, cuesta cuatro. Ah, bueno, es que a lo mejor no cuesta cuatro. Ese es el problema. Así que muy fácil, aquí la tenemos. Hada de los deseos. Cuesta cuatro el conjuro, pero la carta cuesta dos. Por eso no me salía. Vale, pues esta carta de aquí. Llevan una o dos copias de Hada de los deseos. Otra o una o dos copias del rey Kenrith este. Y bueno, o sea, hay muchas versiones. Esta en particular que estoy jugando es la que más me ha gustado porque es más o menos idéntica a las otras. En el sentido de que la estrategia es la misma, exactamente igual. Buscar muchas tierras y empezar a poner tokens con el cañón de los muertos que tenemos por aquí abajo. Llevamos chorrocientas tierras distintas precisamente para que se dispare su habilidad. Y me gustan el mirror porque lleva gente de la tradición. Y la gracia es hacer a gente de la tradición y robarle sus cañones de los muertos. Por tanto, la carrera de poner fichas siempre la vas a ganar. Tú vas a poder poner muchos más tokens que el oponente, ¿no? Obviamente, los cuatro golos. Una carta que cuando salió M20 dije, dije, ojo a esta carta. Ojo a esta carta que es muy buena. Que busca tierra. No solo busca tierra. Busca cualquier tierra, la que tú desees. Y luego la habilidad de pagar siete es algo añadido, algo extra. Y la comparé en su momento con lo que en su momento fue el simulacro solemne. Que se jugó muchísimo en bloque construido de Mirodin. Se jugó en estándard. Y se ha jugado en otros formatos. La he visto jugar en Modern, la he visto jugar en Legacy. La he visto jugar incluso en Vintage, el simulacro solemne. Y este, esta carta, esta criatura, el golos. Por un mana más, aguanta tres más y pega uno más. Busca una tierra, cualquier tierra. Eso es brutal. Te puedes buscar... La he visto ya en Modern jugando esta carta con tierras de Urza, ¿vale? Para buscarte las tierras dulces y cosas del estilo. Y además tienes el extra de la habilidad de pagar siete. Que puedes jugar gratis las tres cartas del todo de biblioteca. O sea, es muy buena carta. Ya lo dije cuando es el M20. Y al final se ha convertido en una de las mejores cartas del formato. Como yo ya dije que esta carta, ojo. Igual que algunas he dicho que son malas y luego son buenas, ¿no? Porque meto la pata a veces. Con esta voy a ponerme la medallita de que acerté. Y dije, ojo, me encanta. Es un simulacro solemne mejor. Así que estaba claro. Es legendaria. Eso es cierto que llevar cuatro copias puede parecer muy bestia. Pero este mazo las agradece. Como vamos a ver, ¿vale? Muy simple. Un mazo que... A ver, aquí en el canal ya hemos jugado mazos de cañón de los muertos. Circuito laberíntico para buscarte más tierras. El Viro alborio una copia random para poner una tierra extra en turno. Avia una vez te ayuda un montón en este mazo. En este mazo te puedes buscar cualquiera de las criaturas que lleva. Que lleva un montón. Desde el Viro alborio, Krasis, Golos, el Gigante, la gente de la tradición, Gigante tallo de habichuelas. O sea, es decir, te puedes buscar un montón de cartas con el avión a vez o la tierra que necesites en ese momento. Además es un hechizo que lo vas a jugar gratis si es la primera carta que juegas en la partida. El primer hechizo que lanzas en la partida. Y si no, pagar dos a velocidad instantánea no es mucho problema. Y espiral de crecimiento para seguir acelerándonos, ¿no? Entonces, ya digo, Removal, que además luego es un 7-7 de vigilancia, que no mata el propio Gigante tallo de habichuelas. O sea, que tienes un pequeño combo y este bicho luego es un 10-10, un 12-12, una locura. O sea, es un mazo muy bueno hasta el punto, ya os digo, que... Bueno, las tierras ni las voy a mencionar, ¿vale? Lleva una de cada, una o dos de cada, simplemente un montón de tierras. Lleva los cinco colores, obviamente, este mazo para poder activar la habilidad de Golos. Siempre la puedes activar porque es muy fácil juntar todo. Y ya digo, la idea al final es Cañón de los Muertos. Pero no siempre tienes por qué ganar con las fichas del Cañón de los Muertos. Muchas veces ganas con una Trasis 10-10 o con un Gigante tallo de habichuelas 10-10, ¿vale? O sea que tienes diferentes win conditions en caso de problemas. Y Agente de la Tradición es, yo creo, la carta que marca la diferencia en el Mirror Match. Así que vamos a ello. Vamos a hacer unas partillas por aquí en... Como podéis ver, tengo tres versiones de Golos. Por cierto, tengo esta, que es la que vamos a jugar. La otra versión con Kenrith y es un pelín distinta. Con el Hada que buscas... El Hada que es aventura, que tiene conjuro y tal. Esta versión es la que os decía del Kenrith y el Hada. Y esta otra versión es con Fuegos de la Invención. Aún no la he probado, tengo que jugarla un poquito. Vamos con esta primera. Para mi gusto. Para mi gusto, sí, puede ser la mejor baraja del formato, el mejor mazo del formato. Pero no es invencible, ni mucho menos. De hecho, es un pelín lenta. Entonces, si el oponente te sale con manos muy agresivas, muy rápidas. Por ejemplo, las barajas de Desfile de la Calamidad y cosas por el estilo. Te pueden pillar por sorpresa y si salen ellas, te ganan, ¿no? Vale, tenemos una mano bastante buena. Diréis, pero si solo tienes tierras. De hecho, a términos... O sea, es decir, siendo concreto, o sea, siendo objetivo, aquí hay siete tierras. Prácticamente. Y sin él, prácticamente. De momento vamos a intentar jugar las tierras que entran giradas sí o sí. A ver si podemos jugar la espiral de crecimiento, meter cañón de los muertos. Lo bueno es que si os dais cuenta... Vale, la suya es una Yeskai de Fuegos de la Invención. Creo que es un pelín que nos favorece a largo plazo. Lo vamos a descubrir ahora. ¿Puedo jugar tierra enderezada, tierra tal? No, no nos llega. Así que lo que vamos a hacer es... Vamos a meter ya en mesa... A ver si hacemos esto de todas maneras. Ponemos una tierra en juego, enderezada... No nos da, no nos da para jugar dos hechizos. Es lo que estaba intentando valorar. Si nos da para jugar dos hechizos este turno, pero no. Así que vamos a meter ya el primer cañón de los muertos en juego. O no, vamos a meter esta tierra para tener blanco. Por si nos hiciese falta pronto. Pasamos turno y el cañón de los muertos lo ponemos en juego con la espiral de crecimiento. O sea, la buena noticia es que tenemos toda la aceleración del mundo. Y ya vamos a poder empezar a poner tokens muy pronto. La Narset nos fastidia un poquito porque nos impide jugar la espiral de crecimiento en nuestro turno. Vamos a dejar que busque con la Narset antes de que nos dé turno. El Teferi nos fastidia un poquito más. En el sentido de que ya no puedo jugar esto como instantáneo, así que... Digamos para entendernos que nos está combando, ¿no? Vale, ya tenemos ya siete tierras. O sea, es decir, con esta es la quinta. Distinta a las cinco. Y podemos hacer ya un circuito laberíntico que nos pone dos tierras en juego. Por lo tanto, ponemos dos tokens. A ver, que no meta la pata buscando tierras que ya tenemos en juego. Tenemos a azul blanca, pero de las de M20. Vale, o sea, por ejemplo, esta nos vale. Y este otro portal... Nos falta el mana negro, ¿verdad? Ah, no, también tenemos mana negro. Pues esta misma. Vale, es que es muy fácil meter la pata con eso, ¿vale? Buscarte dos tierras y dices... Ay, va, si ya tenía una de ellas en juego. Como llevamos dos copias de alguna, me quería asegurar. Es cierto, a ver, la Yeskai, esta de fuegos de la invención, tiene un montón de removal, ¿vale? Y nos va a matar los tokens constantemente. El Tefeid nos fastidia porque nos impide jugar estos hechizos, este hechizo en particular, al final de su turno. Estos son conjuros, ¿vale? Los dos. Y la Narset nos impide robar una carta extra. Así como digamos que inutiliza un poco la espiral de crecimiento. Ah, vale, si nos sube un token a la mano ya directamente... Me preocupa... Entonces nos fastidia un poquito menos. Vamos a matar el Teferi. Vamos a poner un tokencito... O sea, un tokencito, vamos a poner una tierra más en juego. Una tierra cualquiera, no importa mucho. Nos está faltando el Golos, ¿eh? Un Golos habría sido importante tenerlo ahora. Y tiene el Clarín. Entonces... Vamos a pasar turno, de momento. Me guardo el circuito laberíntico para más adelante. Ponemos una tierra... Bueno, tenemos que robar dicha tierra, ahora que lo pienso. Vamos a ver si hace el Clarín o no lo hace. Fijaos en el Gigante, ¿eh? Ya es un 9-9. No os volváis locos buscando tierras. Es decir, se atacaban las tierras del mazo, ¿eh? Y al final ya no puedes poner más token en esos dos. Y él lleva cuatro Clarines y seguramente lleve iras de base. El Time Wipe, la ira esta blanca azul que cuesta 5. Y seguramente de banquillo también se las pueda buscar con el Hada. Porque llevará el Hada que busca... Que busca cosas del banquillo. Hay que hacer algo en respuesta. Ahí está la tierra, qué buena suerte. Venga, la ponemos en juego girada. Vuelve a subirnos token a la mano. Vamos a matar el Teferi. Vamos a matar a Narset. Que nos está impidiendo robar con la Krasis si la queremos jugar en algún momento. Y yo creo que una tierra ahora y jugar la Krasis, que robamos un montón de cartas, es una buena opción. Tenemos 2 y 2, 4 y 2, 6 y 5, 11. Es una Krasis 9-9. Robaríamos cuatro cartas. Y le va a costar matarla. Tiene que tirar el Time Wipe. Y luego si no, pues el Gigante. O más cosas. ¿Dónde están nuestros bolos? Nos hemos robado casi medio mazo y no hemos visto un Golos todavía. Que es muy importante el Golos, claro. De hecho, además del Golos, también estaría bien robar el Agente de la Tradición, ¿no? Y robarle permanentes. Sobre todo ahora que va a empezar a jugar Planeswalkers o cosas. La Jeskai, que estamos a la cual nos estamos enfrentando ahora. De Fuegos de la Invención. Bueno, no hemos visto los Fuegos de la Invención. Supongo que los llevará. No le matamos este turno, pero se queda muy justo, ¿eh? Le dejamos a cuatro. La buena noticia es que con esta Tierra podemos poner Tierra... O sea, podemos poner Token a final de su turno. Y con la Espiral de Crecimiento podemos poner otro. Así que le pegamos justo los cuatro, ¿vale? O sea, es decir, aunque hubiese tenido la Ira ahora y nos matase todo... Sacrificábamos esta Tierra al final de su turno. Poníamos un Token 2-2. Con la Espiral de Crecimiento poníamos otro Token 2-2. Y le pegábamos los cuatro que le faltaban. No hemos visto los Fuegos de la Invención. Supongo que los tenía. O sea, supongo que ese mazo los llevaba. Los suelen llevar. De todas maneras creo que es un Pain Infavorable, ya digo, porque... Porque tiene muchas iras, pero tú siempre vas a poner cuatro u ocho o diez Token 2-2 al final. Juntas las cuatro Cañones de los Muertos y estás poniendo cuatro Token por turno. Y es pegar de ocho cada turno. Y tiene que estar siempre... Él está forzado a tirar la Ira, tirar la Ira, tirar la Ira. Al final acabas, digamos, sobrepasándole. Normalmente, ¿eh? Tenemos una mano muy lenta, ¿veis? Estas son las manos peligrosas. Esta mano está bien contra un mazo de control. Pero si es un mazo agro rápido, nos va a ganar. Así que vamos a ver qué juega. La vía una vez, de momento no es mucha información. Lo bueno de la vía una vez es que nos va a dar suficiente información para saber si salimos con esto. Para adivinar simplemente, porque queremos buscar un removal rápido o algo. Es un Mirror. O sea, si no, no jugaría portales. Un portal... Es raro que se busque con una vía una vez un portal así de primer turno. Al ser un Mirror sabemos que no tenemos prisa. Así que... Podría haber no jugado esta carta, ¿vale? Más tierras. Ya tenemos suficientes tierras. Al ser un Mirror no tenemos prisa. Podría haberme guardado esto para más adelante y haber adivinado. Pero bueno. Ahora lo vamos a... Lo vamos a medio pagar. Voy a jugar tierra girada. Estoy pensando... Tenemos buena mano, ¿eh? Tenemos muy, muy buena mano. O sea, la verdad es que ha salido él. O sea, el que juega primero el Golos suele tener una ventaja bastante grande. Pero tenemos Golos, tenemos a gente de la tradición. Y pueden ser buenas bazas, ¿eh? Veis, él ya tiene la cuarta tierra. Ay, quizás... Tenemos aquí un pequeño problema. Tenemos que robar tierra para... Me gustaría poder jugar el Golos el siguiente turno. O sea, es decir, si juego esto... Puedo jugar esto en girado, esto en enderezado... También podemos hacer esto en nuestra fase principal a ver qué robamos. No me gusta ninguna de las opciones que tenemos. Voy a robar antes. A ver si cambia nuestra decisión. No son buenas noticias. No son buenas noticias. Si no robamos tierra enderezada... Bueno, él también puede que no tenga tierra enderezada ahora, ¿eh? Y no pueda jugar el Golos y tarde un turno más. Me habría gustado tener dos tierras en mano. Una girada para haberla jugado. Y esta ya no la habernos la guardado para el siguiente turno. Ese era el problema. Por eso he robado en mi fase principal a ver si nos salió una tierra girada. ¡Oh! Aquí hemos tenido mucha suerte. Nos buscamos una tierra... Que no sea repetida. ¡Ojo! Voy a buscarme... Da un poquito igual. Porque tenemos dos islas ya en mesa. Voy a cogerme el bosque para tener dos bosques. Jugamos el Golos. Y nos vamos a buscar otro cañón de los muertos. Porque el siguiente turno tenemos el circuito laberíntico. Y con el circuito laberíntico pues ponemos ya un montón de tokens en mesa. A ver la gente de la traición. Veis ahí viene su Golos. Ha llegado un turno después del nuestro porque él tuvo tierra girada en el quinto turno. Y nosotros nos hemos topdequeado el pasaje de leyenda. Que nos ha venido muy bien. La verdad es que es un pairing que depende mucho de la suerte. Ahora juega tierra de turno por cierto. Que no había jugado todavía. Y robamos tierra enderezada. Esto es mucha suerte. Mucha suerte porque creo que le vamos a robar el cañón de los muertos. 3 y 3, 6 y 1, 7. Vamos a robárselo. A ver, le falta el mana rojo. No tiene mana rojo para activar el Golos. Nosotros ahora simplemente tenemos que buscar dos tierras cualesquiera. Y ya llenamos la mesa de tokens. A nosotros también nos faltan colores. Nos falta el rojo y el negro de hecho. Pero lo vamos a buscar ahora con el circuito laberíntico. Vale, es una crisis pequeña. Es una crisis 4, 4. A ver, tenemos 4 y 4, 8. O sea, podemos hacer dos circuitos laberínticos. No sé si merece la pena hacer dos circuitos laberínticos ahora de golpe. Como decía, nos falta el rojo y nos falta el negro. Así que es lo primero que nos vamos a buscar. Ponemos unos poquitos tokens en mesa. Vamos a jugar tierra de turno. Y vamos a jugar la aventura del gigante. A ver, él lleva iras. Y puede tener una ira. Tira la ira, barre la mesa. Pero creo que ahora mismo, tal como está la partida, la mesa está muy a nuestro favor. Si tira la ira, nos vamos a poder reponer con el circuito laberíntico y el Golos. Así que nos da igual. Alguacil de detención no está mal. Es una ira que solo nos afecta a nosotros. Está bien pensado, bien jugado. No suelen llevar ya esto de base las barajas de Golos. Pero mira, nos ha pillado con ella. Y aquí a ver que se sube la mano. Quizás otra vez el alguacil se sube la mano. Sí, efectivamente. Yo creo que aquí vamos a activar el Golos y a ver qué sale. Nos quedan 21 vidas. ¿Ataca con todo? No creo. ¿Por qué ataca con todo? ¿Qué está haciendo? Es muy raro. Vale. Eso es más normal. Venga, vamos a jugárnosla. Vale. Vamos a ver qué sale con esto. Uy, el gigante está guay. A ver qué tenemos en mesa. Creo que me voy a coger ese gigante. No se va a venir bien para limpiar la mesa si hace falta. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha quedado a pillar el juego? Se me ha quedado pillado. Genial. Se ha bugueado. No, ¿por qué ahora? Últimamente me pasa mucho esto, ¿eh? A ver si es mi conexión. No lo creo. Tengo muy buena red. Voy a mirar el móvil. Se me ha quedado pillado. Hemos perdido la conexión. A ver si se vuelve a conectar. Yo en principio tengo conexión en casa. Me ha petado todo. He vuelto. Cuando he conseguido volver a entrar en el juego, ya la partida había terminado hace rato. Así que no pasa nada. No echamos otra y ya está. Una pena porque la partida anterior estaba siendo muy chula y además la teníamos ya medio encarrilada, ¿no? Me habría gustado ver cómo terminaba de desarrollarse esos últimos turnos. Teníamos muchísima ventaja, la verdad, ya en mesa. Y muchísimas, muchísimos cañones de los muertos que nos iban a permitir ser una amenaza constante. O sea, aunque él barriase la mesa de vez en cuando, los tokens le iban a acabar comiendo. Bueno, tenemos una mano un pelín rara, pero nos la podemos quedar perfectamente. Vamos a salir con el templo del padecimiento. Y esa llanura me la voy a quedar. Porque si os fijáis, para poder jugar el Teferi en el tercer turno necesito isla y llanura. Y no tenemos más opciones. Vale, es otro Mirror. Está todo plagado de Mirror. Está dando un asco. Voy a ir a por el Teferi, ¿eh? Y los cañones de los muertos ya llegarán. Sé que no es lo óptimo. O al menos no es lo habitual, ¿no? Salir como he salido yo ahora. Pero vamos a robar una carta extra con este Teferi. Y vamos a poder jugar... ¡Uh, qué buen robo! Vamos a poder jugar los conjuros y los instantáneos... Los conjuros a velocidad instantánea, es lo que quería decir. Ahora. Ahora la cuestión es la siguiente. Yo creo que al final de su turno tiramos circuito laberíntico. Y en nuestro turno ponemos cañón de los muertos más circuito laberíntico. Le vamos a dejar buscar tierra. Es otro Mirror. O sea, si es que está todo plagado de mazos iguales, de golos. Eso sí que es un poco asqueroso. Es un poco terrible. Yo este mazo no lo jugaría en Ranked. O sea, es decir, no quiero que mis partidas, todas las partidas, duren 20 minutos o media hora. O sea, es que esto se eterniza. Es un rollo. No me gusta nada. A ver si nos quedan tierras básicas. Sí, nos quedan dos bosques nada más. Cuidado. Jugamos esto a velocidad instantánea. Ponemos... Nos falta rojo. Y una azul blanca más, por ejemplo. Son todo tierras distintas. Eso es importante. Séptima tierra distinta. Cañón de los muertos. Eh... ¿Lo he hecho bien? Sí. Jugamos esto. Ponemos cañón de los muertos en juego gracias al herbívoro arbóreo. Ahí está. Se ponen dos tokens. Circuito al haber... No, me he equivocado. Tenemos que haber hecho a final del turno. Que tenemos el Teferi. No me he dado cuenta. Lo siento, chicos. Fallo mío. Al tener el Teferi lo podríamos haber hecho a ver si instantáneo. Lo juego en mi fase principal, pues por la costumbre. La verdad es que no siempre tienes Teferi más... Más... Circuito al haber... Mira que el turno anterior lo hice bien. Y en esta he metido la pata. Puede tener una ira a él. Puede llevar el gigante. Pero aún así... Le va a costar mucho recuperarse de la salida que hemos hecho. De hecho, si no tiene el gigante ira de Dios... Le metemos catorce. Sí la tenía. Tenía que hacerlo. Mira, ahora lo tenemos nosotros. Robemos. Why not? Robemos. A ver si sale un Golos. Si sale un Golos, lo jugamos. Lo voy a hacer en mi fase principal. Tenemos seis de maná. Si hubiese... Vale, no da igual cómo lo jugásemos. Qué pena, no nos llega para todo. Así que vamos a hacer esto con el Teferi. No, con el Teferi hemos robado. Ponemos otra tierra más. La última. Uf, uf. Se me había olvidado que nos quedaba solamente un bosque. Pues él necesitaba otra ira. Golos no está mal. Pero no va a ser suficiente. Obviamente, nuestro deber aquí ahora es atacar. Voy a seguir atacando. Le metemos de diez. Supongo que jugar el Golos es lo más inteligente. Buscamos otro cañón de los muertos. Obviamente sí. Ya tenemos tres. Es muy aleatorio de todas maneras. O sea, la partida anterior que la íbamos a ganar seguramente. Y esta partida... ¿Llevará Time Wipe? Da igual. Si lleva Time Wipe, o sea, va a ir siempre ya... Ya... Digamos... Un paso por detrás de nosotros, ¿no? Tenemos los cinco colores para el Golos. Podemos activarlo incluso. Podemos tirar la ira. Podemos tirar la ira incluso. Y pegarle de catorce con el gigante. De hecho, es posible lo que... Posiblemente sea lo que hagamos. Porque ahora mismo nos puede bloquear a estos dos. Nos puede bloquear estos dos. Y otros dos de estos. Entonces le pegaríamos con seis por dos. Doce. Ahora mismo está muerto. Está muerto. O sea, estaba muerto. Bueno, pues nada. La verdad es que hemos tenido suerte. Ya digo, es un poco random. Si hemos conseguido ganar estas partidas... Ha sido un poquito por suerte. Una lástima de anterior que nos habrán contado como derrota en el ranking. En el ranking. Para el ranked. Y la partida la íbamos a ganar. Pero hemos sufrido una desconexión. Hemos tenido que reiniciar. Y ya se había acabado la partida. Ya cuando hemos vuelto estaba así el juego. Un mazo súper chulo. Muy bueno. El problema del mazo no es que sea bueno. Yo creo que se le puede ganar. Yo creo que está bien. El problema es que no se puede interactuar con el cañón de los muertos. Hay pocos petatierras. O hay pocas formas de evitar que esa tierra ponga tierras. O sea, ponga criaturas 2-2. Y yo creo que eso es un poco lo que es más frustrante. Golos es una carta de excelente calidad. Y luego es que han sacado en el trono del Drain. El gigante que hace ira de dios. Y el gigante que busca tierras. Que es una combinación buenísima para este mazo. Mazo súper chulo. Pero que yo no jugaría en Ranked. Porque no me gusta que mis partidas duren todas. 20 minutos o media hora. O peor todavía. Si te toca un mirror como este. Porque se ha resuelto rápido. Pero vamos. Porque hemos tenido suerte. Si no, habría sido terrible. Bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.